Para mí es un honor estar aquí. Hoy vine desde Aguadilla, por ahí tranquilito para estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación para ser parte de esta actividad, para llevar información sobre la dermatitis atópica. Esto es una condición en la piel que es bastante común en Puerto Rico y agradezco la compañía de CeraVe por hacerme parte de su equipo para hablar un poco en el día de hoy. ¿Cuál es el rol de un alergista en el tratamiento de la dermatitis atópica? Vamos a empezar. ¿Qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica de las condiciones alérgicas se considera que es el primer paso para desarrollar otras condiciones alérgicas. Por ejemplo, usualmente desde el nacimiento, cuando se desarrolla la dermatitis atópica, es bien temprano en la vida y más adelante estos pacientes pueden desarrollar alérgicas de alimentos, luego más adelante en la edad ellos pueden desarrollar asma y luego viene la rinitis alérgica. Muchos de estos en la adolescencia, la gran mayoría de los pacientes se mejoran, excepto la rinitis alérgica que es la que usualmente dura toda la vida. Cuando yo estoy explicándole a mis pacientes por qué ocurre esto, qué es lo que está pasando con la dermatitis atópica, yo le doy este ejemplo bien sencillo. Y menece que una piel normal, si la vemos por un microscopio, es una pared de ladrillos con esos ladrillos todos alineados, ¿verdad? Que es lo que se ve a mi izquierda donde dice la piel normal. Por lo tanto, al tener esa capa intacta, pues nos protege de agentes externos y nos permite mantener una buena hidratación de la piel. Sin embargo, en la piel de dermatitis atópica, de un paciente con dermatitis atópica, esa piel está totalmente, esos ladrillos están totalmente separados. Por lo tanto, yo siempre le digo, cosas entran fácilmente, otras salen fácilmente. ¿Qué sale fácilmente? El agua. Por eso la piel de un paciente con dermatitis atópica se siente reseca. Pero también la barrera esa está rota. Por lo tanto, pueden entrar los alérgenos, pueden entrar las infecciones. Por eso estos pacientes, a través de la vida, pueden desarrollar otras alergias. Simplemente por tener un defecto en la piel. ¿Qué cosas pueden empeorar la dermatitis atópica? Pues imagínense, viviendo en Puerto Rico con dermatitis atópica puede ser bastante difícil. Y la calidad de vida de estos pacientes muchas veces se empeora. Se puede empeorar por el sudor, por el calor, alérgenos ambientales, fragancia, porque irrita la piel. Las comidas, le pongo unos asteriscos ahí porque el rol de las comidas, la dermatitis atópica, puede ser un poquito controversial. Y el estrés, el estrés hace que el cuerpo libere diferentes moléculas proinflamatorias. Por lo tanto, pueden empeorar la dermatitis atópica. Cuando miramos la distribución de la dermatitis atópica, por ejemplo, eso varía mucho a través de la edad. Usualmente, cuando son menores de dos años, la dermatitis atópica tiende a envolver más las áreas extensoras. Extensoras quiere decir en el área del codo, en el área de la rodilla, en el área del pañal, el área de la cara. Pero mientras va creciendo, entonces él vuelve las áreas flexoras, que son las que doblan. Fue frente al codo, detrás de la rodilla, en el área de los tobillos, el área de las muñecas. Y más en adultos pueden envolver los pies, las manos, el cuello. Entonces, cuando estamos hablando de tratamiento, yo trato de enfocarme en cuatro cosas. La más importante son los humectantes. El uso de humectantes es el que nos va a ayudar a pegar esos ladrillos nuevamente para protegernos de las alergias y de las irritaciones, del sudor y todos esos factores que puede exacerbarlo. Luego le hablo del picor. Hay que controlar el picor. El picor es la característica que más afecta a la calidad de vida de los pacientes de dermatitis atópica porque no pueden vivir. Imagínense con este calor, el paciente rascándose todo el tiempo. ¿Y qué pasa? La dermatitis, como el nombre lo sugiere, es una inflamación de la piel, que la piel se inflama por todas esas cosas que nos estamos exponiendo. Más sin embargo, encima de eso nos estamos rascando. Lo que ocurre es que, imagínense, esa pared de ladrillo se sigue rompiendo. Por lo tanto, la condición en la piel se exacerba. También muchas veces tenemos que usar antiinflamatorios, que lo más común que se utiliza son los córticos esteroides tópicos, que van a ayudar a bajar esa inflamación. Y luego tenemos que trabajar con el control de infecciones. Estos pacientes, como mencioné anteriormente, están más propensos a tener diferentes infecciones, entre ellas virales y de bacterias. ¿Por qué? Porque la piel está abierta y estos pacientes están todo el tiempo rascándose. Por lo tanto, le puede dar impétigo, abscesos en piel y celulitis. Cuando les explico de los humectantes y el cuidado de piel, lo primero que le digo es que tenemos que bañarnos en esas duchas. Yo sé que es difícil en Puerto Rico, pero que no nos debemos bañar más de una vez al día y que esos baños duren menos de 10 minutos. Siempre le digo, nosotros no somos peces, nuestra piel no está preparada para estar tanto tiempo debajo del agua. Los jabones humectantes deben ser libres de fragancia. Las fragancias irritan la piel, libres de ingredientes que sean alimentos o extractos de plantas. Y esto es importante porque, como les expliqué, al esos ladrillos estar abiertos, estos pacientes a través de la piel es la manera más fácil que ellos hacen alergia cuando consumen o utilizan estos productos. Y en alergia o en dermatología, ¿verdad? Mucha gente le llama la dermatitis atópica eczema. Que la dermatitis atópica es un tipo de eczema. Y si usted busca muchos de los productos que dicen que eso es para eczema, uno de los ingredientes principales es la avena. Que usualmente yo no lo recomiendo en pacientes de dermatitis atópica por esta razón. Porque especialmente en niños, cuando se exponen a través de la piel, ellos tienden luego a hacer alergia a la avena cuando una vez la consuman. Porque a través de la piel nosotros hacemos alergia. Usar detergentes de ropa libres de fragancia y usar bloqueadores solares que sean de origen mineral o de base mineral. ¿Por qué esto? Hay dos tipos de bloqueadores solares. Uno está los que son de origen mineral, que muchos tienen óxido de zinc o titanio. Y están los químicos. Como trabajan estos bloqueadores solares, que el bloqueador que es de origen de base mineral, lo que hace es una capa que cuando se expone uno al sol, lo refleja. Eso no se absorbe. Sin embargo, los bloqueadores solares, que son químicos, se absorben en la piel. Y una vez se absorben esos químicos, hacen reacciones que dispersan los rayos ultravioletas. Pero al absorberse en la piel, pues tienen más riesgo de hacer diferentes tipos de reacciones en la piel y afectar el paciente de dermatitis atópica. Pues afortunadamente, contamos con la línea de CERAB, una compañía que está comprometida con los pacientes con dermatitis atópica en ofrecerles diferentes productos que le pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, usualmente yo recomiendo la línea de CERAB, de jabones y limpiadores, que tanto viene en barra como los limpiadores para la piel, que usualmente, que ninguno de ellos tiene fragancia ni tienen estos productos que usualmente tiende a irritar la piel. En cuestión de humectante, siempre les explico que vienen tres preparaciones. Vienen el ungüento, que es el ointment, que es el más grasoso, que esos son los mejores para los pacientes de dermatitis atópica. Porque imagínense de nuevo, vamos a esa pared de ladrillos, pues estamos pegando esos ladrillos y haciéndolo más fuerte. Pero eso pasa con el ungüento. Pero pasa que el ungüento es bastante grasoso y mucha gente no le gusta la sensación que tiene en la piel. Luego vienen las cremas y vienen las lociones. Usualmente, los pacientes de dermatitis atópica, yo no les recomiendo loción porque tienden a ser muy líquidos y no los protege tanto. Entonces, trato de llegar al intermedio que usen la crema y CeraVe tiene unos buenos productos que lo pueden ayudar en el día a día. Lo más importante para los pacientes con dermatitis atópica es la humectación de la piel. Y ellos tienen también el protetoxolar y aquí solamente tengo un ejemplo que son de base mineral. También tienen otros que son para día a día, que tienen cremas humectantes. Pero aquí con ellos pueden encontrar los diferentes productos que nosotros recomendamos y lo bueno es que son bastante accesibles y se consiguen en la mayoría de las farmacias y tiendas por departamento. Y como dije, también junto a la humectación de la piel, lo próximo importante es tratar de controlar el picor y aquí usamos diferentes herramientas para poder hacerlo. ¿Qué no debemos recomendar en los pacientes con dermatitis atópica? Yo no recomiendo retrasar la introducción de alimentos alergénicos. Por ejemplo, en bebé. Antes, ¿verdad? Muchos nosotros crecimos y todavía hay gente que lo recomienda que estos alimentos alergénicos, lo que son los mariscos, lo que es el maní, lo que es la almendra, el huevo, la proteína de leche de vaca, sea parte de la dieta del bebé después del año. ¿Pero qué se ha visto? Que en pacientes con dermatitis atópica le estamos dando chance que ellos se expongan a estos alimentos a través de la piel en vez de la vía oral. A través de la vía oral, nosotros hacemos tolerancia. Pero si le damos chance que ellos se expongan a través de la piel, entonces lo vamos a hacer que cuando ellos consuman estos alimentos, hagan alergia. Por eso, todos estos alimentos se deben introducir ya a partir de los seis meses. Y en niños con dermatitis atópica, ya la recomendación es que, por ejemplo, el maní se inserte o se introduzca, perdón, a partir de los cuatro meses de edad. Dieta es eliminación empírica. Es común que la gente piensa que la dermatitis atópica lo causa alguna comida y le dicen, no, tienes que hacer dieta de diferentes cosas. Esto no es correcto. La dermatitis atópica viene por un problema en la piel. Las comidas no tienen ningún rol. Que una dieta totalmente empírica de saca esto, saca lo otro sin tener un buen historial, muchas veces innecesario. Y como les dije, ya muchas veces la calidad de vida de estos pacientes está afectada para que encima de eso me hagan una dieta totalmente innecesaria. Lo otro, dietas de eliminación empírica a mamás lactando a bebés con dermatitis atópica. Eso es totalmente incorrecto. No lo debemos recomendar. Si conocen alguna mamá o alguno de ustedes está lactando a un bebé con dermatitis atópica, no es correcto decirle que la mamá tiene que hacer alguna dieta de eliminación empírica. Porque, de nuevo, muchos de estos niños mejoran simplemente con el cuidado de piel y no necesitan nada más. Y tampoco hacer paneles de pruebas de alergia de alimento. Como les dije, es común que los pacientes con dermatitis atópica me salgan positivo a pruebas a todas las comidas que se hagan. ¿Pero por qué? Porque ellos se expusieron a través de la piel. Y una prueba positiva solamente quiere decir que el paciente está sensibilizado, no que sea alérgico. Y el paciente sensibilizado, mientras tolera la comida, si se la quitamos, ahí podemos hacer que pierda la tolerancia y ahí le vamos a complicar la vida del paciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com